Yo vi la noticia unos días después de que te encontramos. Por los golpes y las condiciones en las que estabas. Llegué a pensar que esa niña podría ser tú. Pero la policía dijo que todos habían muerto. Por eso no tenía la seguridad. ¿Pero qué le pasó al abuelo? ¿Cómo fue que se puso mal? Yo estaba ahí cuando pasó. No, entró a mi oficina para hacerle unos ajustes al presupuesto de la fiesta del aniversario. Quería reducir costos. Y de repente se puso mal. Ya no podía hablar. Esos papeles ya están en un lugar seguro. ¡Te voy a denunciar! ¿Qué pasó? Gracias a que Misael estaba con mi padre, recibió atención inmediata. Misael, hiciste lo que pudiste, hijo. Lo que suceda ya no depende de ti. No, bueno, pero el abuelo se va a recuperar. ¿Verdad, mamá? Confiemos en que así será, hija. Pero por favor, chiquita, tú tranquila. Por el bien del bebé. ¿Familiares de don Emilio? Ay, doctor, por fin. ¿Cómo está mi abuelo? Lo siento. Don Emilio sufrió un infarto cerebral. ¿Se murió? No voy a mentirles. En estos momentos, don Emilio se debate entre la vida y la muerte. Las próximas horas son cruciales para él. Doctor, por favor, sálvenlo. Créanme que estamos haciendo todo lo posible. Aunque es probable que su padre quede con lesiones graves a nivel de la promoción y del habla. ¿Qué? ¿Qué trata de decirnos con eso? ¿Va a quedar loco o malo? Doctor, podemos verlo. En cuanto logremos estabilizarlo, voy a permitir que pase solo uno de ustedes. ¿De acuerdo? Yo creo que deberías entrar tú, mamita. No. No, no. Mejor entra tú, José Emilio. Tú siempre das mucha paz a la abuela. No, no. Compámoslo. Aquí tienes. Gracias. Ah, gracias. Dulce, ¿cómo te sientes? A ver si tú me ayudas a convencerla de que necesita descansar. ¿Verdad, mi amor? A ver, chiquito, ¿ya te quieres ir a dormir a tu casa? Eres muy afortunada de tener un esposo que te procure tanto, sobrina. No todos son tan considerados. Ah, y otros no demuestran ningún interés. Aunque hay maridos peores, ¿verdad, hermanita Cristi? Mónica, ¿de verdad no quieres un café? Traje para todos. Odio esos cafés suchos de máquina. Son horrendos. ¡Familia! Ay, ¿cómo lo viste? El abuelo sigue inconsciente. Sí. Pero ya está fuera de peligro. Ay, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Tal vez este no sea el momento, pero alguien tiene que hablar de esto. Mañana es el evento de aniversario de la empresa. ¿Deferíamos cancelar? Con el abuelo aquí no podemos. Eso ni pensarlo. Hay un dineral invertido en eso. Además, hay mucha gente importante invitada. No sería conveniente cancelar. Y eso generaría un ambiente de incertidumbre entre los inversionistas. Sí, sí, pero uno tiene razón. Y aunque no tengamos ánimos para ir, necesitamos demostrar que aún con el abuelo enfermo estamos de pie. Y la empresa sigue adelante. Tienes toda la razón, mi amor. Su abuelo los ha preparado para dirigir la empresa. Y estaría muy orgulloso que ustedes lo representen en un evento tan importante para él. Sobre todo, Misael. No olviden que mi padre ya había decidido nombrarlo su sucesor. Bueno, entonces tenemos que ir todos. Tenemos que celebrar los 50 años de trayectoria del abuelo y hoy más que nunca tenemos que estar unidos. Sí, mi amor. Va. Mira la raqués y Rebeca no regresa. Gracias a Dios que volviste a mi vida. Mi amor. Déjame hablar con ella. ¿Qué quieres? Antes de que tomes cualquier decisión, es importante que sepas que nunca hicimos esto por lastimarte. Desde el primer momento que Alma te tuvo entre sus brazos, te quiso como a una hija. No, no les creo en nada. ¿Qué es eso? Son noticias de una tragedia que pasó hace 20 años cerca del lugar donde te encontramos. Iban persiguiendo a unos robachicos. Ellos habían robado a una niña y estaban huyendo. Había lluvia y la carretera estaba cerrada a la altura del antiguo puente del Pantano. Se detuvieron, se metieron en el bosque. Terminaron muertos. Yo vi la noticia unos días después de que te encontramos. Por los golpes y las condiciones en las que estabas, llegué a pensar que esa niña podría ser tú. Pero la policía dijo que todos habían muerto. Por eso no tenía la seguridad. ¿Por qué no me llevaste con la policía? ¿Por qué no averiguaste la verdad? Cuando falleció nuestra hija, Alma quedó como muerta. Encontrarte le devolvió la vida. Gracias a ti no la perdí a ella también. ¿Y entonces se quedaron conmigo? Sí, hija. Alma nunca supo de esa tragedia. Yo jamás le dije nada. Ella siempre creyó que Dios le había... le había devuelto a Rebeca, que tenía de nuevo a su hija. Yo no soy su hija. Nunca voy a ser su hija. Solo te pido. Te ruego que no seas tan dura con ella. Su único error fue amarte como una madre. Vete, por favor. Quiero estar sola. Vete, por favor. Tienes que irte. Aunque humilde, esta casa siempre va a ser tuya. Te llora. Vete, por favor. Rebeca, mi amor, ¿puedo pasar? Mi niña se fue. Rebeca, mi amor, ¿puedo pasar?